bueno amigos te has imaginado que shiba inu llegara al market cap que tenemos ahorita mismo de bitcoin qué precio tendría shiba inu al momento que llegue a ese market cap bueno pero vamos a verlo ahorita rapidito con un ejemplo que hay ahí que uno lo puede ver también en un website que tú puedes comparar el market cap y ver qué precio uno tendría en ese momento sin eso quiere decir también sin quemar monedas sin quemar también el supply pues ahorita mismo estamos viendo un incremento de shiba inu que ahorita está a 1.28 por ciento estamos arriba si checaste los últimos vídeos que acaba de subir sobre shiba inu que apenas estaba en rojo que quería subir y ya ahorita pues estamos viendo ya estas estas flechitas que va hacia arriba vamos a ver la velita de ahorita mismo estamos viendo aquí un incremento de 0.52 por ciento hasta ahorita 1.29 por ciento en las últimas 24 horas ya que tuvimos también esta baja empezando temprano por aquí que fueron de 1% pero trata todavía de subir ahorita mismo pero vamos a ver ahorita el mercado vamos a ver ahorita cuál sería ese precio de shiba inu al momento que llegue al market cap de bitcoin y aquí lo tengo amigos pues el website se llama meta cap off así se llama a este website que tú puedes comparar lo que está pasando en este website pues uno puede encontrar también si tú quieres ver comprar también el market cap de cada una de las criptomonedas aquí estamos viendo el precio de shiba inu que está ahorita mismo a los cuatro ceros con 12 verdad tenemos también el precio de bitcoin que es 23 dólares si shiba inu llegara al valor de bitcoin o al precio o el market cap de bitcoin estaríamos en el precio de los tres ceros con 7 que haríamos un 62.8 veces más de su market cap pero acuérdense que bitcoin pues tiene ahorita un market cap de cuatrocientos cincuenta y dos billones de dólares pero su circulación es solamente 19 millones o sea estamos comparando ese market cap con shiba inu que ahorita pues shiba inu tiene todavía muchísimos supplies o sea que esta comparación solamente es con el supplies que tenemos ahorita mismo si shiba inu tiene menos supplies del valor del supplies que tiene ahorita mismo entonces sería un un precio más elevado pero ahorita mismo eso lo que estamos viendo aquí el all time high que tuvo bitcoin pues fue de 69 mil dólares y el más bajo que ha tenido de 68 dólares tiene un volumen de 32 billones de dólares está en el número uno como ustedes saben ver aquí en los últimos siete días 14 días pues aquí estamos viendo estas estas flechas o estas gráficas aquí mismo hace un año pues bitcoin todavía estaba en otro en otra posición de 47 mil en la máxima que tuvo también ya bitcoin pues fue aquí en noviembre noviembre del 2021 con 67 mil dólares y acá pues todavía cuando empezó estaba todavía con precios bien bajo miren 114 dólares en el 2013 113 dólares todavía en ese en ese tiempo que todavía estaba barato en ese en ese en ese tiempo cuando estaba la moneda y también comparando también shiba inu pues shiba inu ahorita mismo las últimas 24 horas estamos viendo aquí tiene un market cap ahorita de 7 billones de dólares pero miren el circulación supplies 589 trillones de monedas entonces lo que esta web se está haciendo ahorita es que está comparando solamente el market cap pero con la circulación que tenemos ahorita mismo que el all time high que ha tenido shiba inu que fueron cuatro ceros con 86 y un mínimo de 10 ceros con 56 un volumen de 189 dólares se encuentra en una posición número 15 si vemos aquí la máxima también rápidamente quitamos viendo la máxima que fue aquí mismo en octubre del 2021 tuvimos la primera máxima que llegamos aquí que fue en mayo que llegó hasta los cuatro ceros con tres cinco y luego de aquí pues las mínimas que ha tenido aquí con muchísimos ceros todo lo que ha pasado en este transcurso que apenas queremos seguir subiendo más hasta arriba pero aquí sí o shiba inu llega al market cap que tenemos de bitcoin sin que se hagan nada de quemas de monedas con su circulación de monedas que tenemos ahorita mismo pues tendría un precio de 3 ceros con 7 bueno ya en caso de que shiba inu pues esté reduciendo el supply pues yo creo que sería también un precio más elevado al momento que les alcancemos a bitcoin pero bitcoin va a seguir subiendo también o sea yo creo que no podríamos alcanzar en un rato o nunca se sabe tú nunca se sabe con shiba inu con posiblemente pues podría estar alcanzando también a bitcoin y pasando a bitcoin en su market cap no estamos diciendo en el precio pero en su market cap que sea más grande que bitcoin pues posiblemente solamente vamos a ver que el tiempo y vamos a ver cómo se está manejando el mercado pero si tú sigues deteniendo la moneda si llega a un market cap como bitcoin tendríamos un precio de 3 ceros con 7 que no está nada mal verdad al menos que estemos quemando también más monedas mientras que vemos más monedas de shiba inu aquí pues entonces el market cap sería más elevado y tendríamos también un precio más elevado pero lo más importante es que tengamos también volumen ahorita tenemos un 4.96 por ciento de volumen y ahorita se ve que sigue aumentando que estamos esperando todavía ese tiempo alcista que eso viene bien pronto amigos así que que lo querías tú cuando llegara a ese precio dejamos en el comentario de aquí abajo y regresamos con más o más vídeos